Epoch. Como ustedes saben, Epoch significa Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. En cuanto a suficio, no es el mismo origen, pero se parece. En cuanto a que existe una vasoconstricción y limita la entrada de aire. Es un estado patológico que, como les acabo de decir, tiene una característica que es la limitación del flujo de aire. Que, digamos que a diferencia de asma, este no es del todo reversible. En realidad lo que sucede es que el aire en pulmones no va a poder entrar. Hay una limitación. Ahora, si ustedes se acuerdan, en asma yo les había platicado sobre lo que evalúa la espirometría. Bueno, pues estos pulmones representan precisamente el volumen inspirado, el volumen total, el volumen expiratorio, bueno, la reserva del volumen expiratorio y el volumen residual. ¿Ok? Entonces, aquí van a estar limitados. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, en los dos. Esto es bilateral, pero aquí representa que en este pulmón se encuentra limitado, obviamente, porque está enfermito, tiene POC. ¿Ok? Hay una, entonces, perdón, hay una limitación, entonces, de la espirometría de los volúmenes y de las capacidades de la espirometría van a estar alterados. Clasificación. Esta se va a tomar en cuenta también como una infección aguda de las vías respiratorias inferiores, excluyendo la influenza. Ahora, no todas las bibliografías van a coincidir porque, bueno, ahorita les voy a presentar sus dos vertientes, digámoslo así, sus dos clasificaciones. Y una sí puede referirse a una infección aguda, pero la otra es completamente un daño crónico. Entonces, tenemos la imagen de un pulmoncito con EPOC, de cómo se ve, si ustedes se dan cuenta, incluso el tamaño, bueno, ya no es ni la misma forma, ni el mismo tamaño. Hay tejido necrosado. El pulmón empieza a dar de sí, ¿ok? Empieza a morir el tejido pulmonar. Tenemos unos criterios llamados criterios GOLF para la valoración de la enfermedad de EPOC. Tenemos desde el 0 hasta el grado 4, desde con riesgo hasta leve, moderado, grave y muy grave. De que dependerá muchísimo, sobre todo, de los datos de la espirometría, ¿ok? Cuando hablamos de una en grado 0, hablamos de que hay una tos crónica y hay producción de esputo, pero en espirometría todavía se encuentran los datos normales. Entonces, en grado 1, la intensidad es leve, hay tos crónica también, puede estar con o sin ella y hay producción de esputo. Aquí la diferencia es que ya hay un volumen expiratorio forzado. Este se los platiqué en ASMA. Este es muy importante también para la valoración de EPOC. ¿Ok? Y este va a ser más de 80. Aún, digámoslo así, aún todavía puede ser no tan grave. ¿Ok? Y la relación entre volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Ok? Con la relación con FVC, que es la capacidad vital forzada. Se saca prácticamente un porcentaje, eso se los dije en ASMA. Y evalúa, obviamente, pues la diferencia entre todo lo que expiras y la capacidad que tienes para, digamos, que introducir todo el aire. ¿Ok? Capacidad vital forzada. En el grado 2, o moderado, va a haber tos crónica o sin ella y producción de esputo. Y aquí, si se dan cuenta, volumen expiratorio forzado en un segundo es de 50%. ¿Ok? De 50 a 80. En el grave, hay tos crónica con o sin ella, producción de esputo, pero aquí FEV1 está en su mínima capacidad. O sea, entre el 30, más del 30% y el 50%. Y ya en muy grave, prácticamente, es que aquí ya no está entrando nada de aire. Entonces, hay con tos crónica o sin ella y producción de esputo, pero FEV1 es menor al 30%. ¿Ok? O puede incluso ser menor del 50%, o sea, va a respetar los valores de grave, pero hay signos de insuficiencia respiratoria o insuficiencia de las cavidades derechas del corazón. Deben saber, niños, que cuando no funciona el corazón puede haber una alteración pulmonar o cuando no funciona el pulmón puede haber una alteración cardíaca. Ustedes saben que eso lo explicamos en lo primerito que vimos en la circulación mayor y menor. Entonces, en la circulación menor, que es corazón-pulmón, pues hay mucha relación entre el funcionamiento de ambas. ¿Ok? Entonces, por eso puede haber una alteración cardíaca cuando los pulmones no estén funcionando bien. Su clasificación clínica la vamos a dividir en bronquitis crónica y en enfisema pulmonar. ¿Ok? Aquí es en donde les decía, bronquitis puede ser ocasionada sin problema por una infección, pero bronquitis aguda. ¿Ok? Cuando se vuelve crónico, pues obviamente es porque ya hay un daño en el tejido. Ya hay una... Pues como les digo, hay un daño exactamente donde ya no hay vuelta atrás, digamos, de esta forma. Entonces, bronquitis crónica es una obstrucción de las vías respiratorias principales pequeñas. Por eso es bronquitis, por los bronquios. Bueno, más bien por los bronquiolos, lo que pueden decirle como bronquiolos o bronquios respiratorios. O segmentarios, pero vaya, ya son las partes germinales, los más pequeñitos del árbol bronquial. ¿Ok? Y se encuentran acompañados de tos crónica, producción al menos durante tres meses al año, dos o más años consecutivos y siempre que se haya descartado otra enfermedad crónica. Enfisema pulmonar se define por criterios anatomopatológicos y se caracteriza porque hay una pérdida de la elasticidad pulmonar y por el agrandamiento anormal permanentemente de espacio aéreo. ¿Aquí qué sucede? Aquí puedes meter aire. Pero como su nombre lo dice, se ha perdido la elasticidad. ¿Ok? Nosotros debemos saber que para que entre y salga aire, obviamente se necesita de cuestión muscular. Sí, y el músculo suele ser de cierta manera elástico. Siempre tiene que haber, pues, esta flexibilidad para poder abrir y cerrar. Abrir y cerrar. ¿Qué sucede en enfisema pulmonar? Ya no la hay, ya no hay esta capacidad de abrir y cerrar. Entonces, se mete aire, pero, digámoslo así, entendamos como que se mete aire. Sin embargo, ya no puede salir esa cantidad de aire. ¿Ok? Se queda adentro. Y entonces, hay un signo característico de las personas que tienen enfisema pulmonar que se llama, este... Bueno, nosotros lo conocemos así, como el signo de Johnny Brown. Bueno, ustedes si alguna vez vieron Johnny Brown, se acordarán que era delgado de las piernas, pero el tronco era muy grande. ¿Ok? Aquí hay un tórax en tonel. Les busqué la imagen para que no les estuviera yo hablando al aire. Ya saben que no me gusta eso. Entonces, pueden darse cuenta de cómo se hace literal en un tonel. ¿Ok? Porque estos pulmones están completamente llenos. No vamos a hablar de enfisema. Es una clasificación de POC, pero no vamos a hablar de enfisema como tal. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver cómo hay un agrandamiento anteroposterior de ese tórax. ¿Vale? Y esto es porque el pulmón, digamos que se queda atrapado el aire en el pulmón y no puede salir. No hay una expiración. Aunque ambas patologías terminan, digamos, con este tipo de obstrucción, con esta limitación del aire, que en realidad no tienen su misma, no es la misma característica fisiopatológica. ¿Ok? Datos epidemiológicos. Cuando nosotros hablemos de epidemiología, recuerden que la epidemiología estudia la enfermedad en una población. Entonces, nos va a decir a qué, digamos así, a qué personas afecta más. ¿Ok? Es la cuarta causa de muerte en el mundo con 2.75 millones. ¿Ok? Ligeramente las muertes han sido presentadas más en hombres que en mujeres. Y es el 4.8% de la mortalidad global por todas las causas. Afección por sexo. Nacionalmente afecta a ambos sexos. Si ustedes se dieron cuenta, la tasa de mortalidad tampoco hay mucha diferencia. Aunque es ligeramente al sexo masculino. Pero vaya, al menos no hay como cierta o no hay tan marcada diferencia. ¿Ok? Nacionalmente por sexo ocupa el quinto lugar en las mujeres y octavo en los hombres. Irónicamente, lo que pasa es que, bueno, ahorita que ustedes vean las causas van a entender por qué más en mujeres. Aunque no es tanta la diferencia, recuerden. O sea, si ustedes se dan cuenta, en mujeres y hombres la cantidad es casi la misma. No hay como que tan marcada diferencia. Sin embargo, es el octavo en hombres porque hay otras cosas que afectan al hombre. ¿Ok? Nacionalmente grupo de edad es el décimo lugar en personas entre 45 a 64 años. EPOC niños es una enfermedad por un daño crónico. Por eso es que te da después de los 45 años. Por eso no hay EPOC en niños. A menos que esos niños hayan sido expuestos a ciertos factores de riesgo desde recién nacidos. Pero es muy raro. O al menos yo no conozco un caso. Entonces, por eso es que afecta hasta incluso después de los 45 hasta 65 años. Porque es un daño crónico, recuérdenlo. Ok, entonces, ahora sí entenderíamos por qué. Factores de riesgo. Dentro de los cuales encontramos tabaquismo. Actualmente, tanto hombres como mujeres fuman, obviamente. Todavía suele ser un poco más el hábito tabaquico en los hombres. ¿Ok? Entonces, el tabaco es el principal, o bueno, uno de los principales factores de riesgo que tenemos para EPOC. Su ocupación. Por ocupación se refiere a que trabajen o que le pasen la mayoría del día en ciertos lugares en donde haya partículas en el ambiente, en el aire. Esas partículas pueden llegar a nivel bronquial y pueden causar inflamación. Aquello que ocupe inflamación, que cause inflamación constante, va a provocar que esa inflamación, recuerden, es el oxígeno asma, se ponga, el tejido se ponga fibroso después de cicatrizar. Se ponga duro. Entonces, por eso empieza a perder la elasticidad. Contaminación, bueno, cualquier ambiente en el que se viva, que obviamente haya smog o exista cerca incluso de su casa, alguna fábrica o algo que expida desechos a nivel ambiente o a nivel aire. Antecedentes de tuberculosis por la cicatrización pulmonar, infecciones respiratorias y tos recurrente en la infancia. Esto ya lo habíamos platicado. Hiperreactividad bronquial, lo cual incluso sucede en el asma. Entonces, si tú me dices, un paciente con asma puede ser, puede tener factores de riesgo, el mismo padecimiento llamado asma es un factor de riesgo, es correcto. ¿Por qué? Porque en el asma hay hiperreactividad bronquial, ¿ok? Y hay un antecedente, digamos que genético, donde hay una deficiencia de antitripsina. Antitripsina la encontramos a nivel pulmonar. La antitripsina, niños, es un... bueno, en realidad su nombre es alfa-1-antitripsina. Y lo que hace es proteger a los tejidos de las proteases, ¿ok? Esto es obviamente una cuestión entre genética, entre enzimática, pero lo que hace en realidad es proteger de las proteases, ¿ok? La proteasa es aquello que te sirve para romper una proteína. Bueno, lo que sucede es que cuando tenemos alfa-1-antitripsina en los tejidos, obviamente te... digamos que te protege de las células inflamatorias, ¿ok? En especial de una célula que se llama elastasa. Para más fácil, las personas que no tengan antitripsina van a generar mucho más daño al momento de sufrir una inflamación. Bien, anatomía patológica. Existe una inflamación crónica de las vías aéreas y el parénquima pulmonar. Otra vez, ¿ok? Pero recuerden que la diferencia entre asma o, por ejemplo, neumonía es que esto es crónico. Las mencionadas anteriormente son agudas. O, bueno, asma es crónico agudo porque ya lo habíamos platicado que se agudiza, pero va a estar mucho tiempo presente en tu vida o en tu cuerpo o en tu... lo que sea. Ok, pero aquí es que la ventaja, digamoslo así, del asma, entre comillas, es que exacerba, se quita en algún momento. Aquí no, aquí no se quita y al contrario, cada vez va a ir, pues, haciéndose más complicado, va a haber más daño en el tejido. Ok. A nivel de los bronquios también hay una alteración, va a haber una hiperplasia en las glándulas mucosas. Tanta irritación continua, tanta inflamación, recuerden que provoca, eso se los expliqué en asma, provoca la hipersecreción de moco. Ok. Entonces, cuando una glándula tiene que trabajar mucho y mucho y mucho, en algún momento va a tener que sufrir una hiperplasia, ok. Va a sufrir un agrandamiento y además un acúmulo incluso hasta de células. ¿Por qué? Porque está trabajando de más. Aumento de las células calisiformes, una metaplasia escamosa y anomalías ciliares. ¿Qué es esto? Prácticamente significa que el tejido se va a hacer grande porque está sufriendo una inflamación, ok. Va a haber un daño a nivel celular en donde van a llegar más células y además las células que están crecen por el exceso trabajo que tienen al estar inflamados o al estar crónicamente afectados. Entonces, después de tanta inflamación y que sea tan continuo, los días aéreas periféricas, pues obviamente van a inflamarse y van a hacer una obstrucción, ok. Lo mismo, se van a empezar a cerrar. Ahorita sigo en el otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!